La Rosa La Rosa Y me florece en el mes de mai Y mi alma se escurece Sofriendo de la cor Y mi alma se escurece Sofriendo de la cor Los vilicos cantan En el árbol de la flor Los vilicos cantan En el árbol de la flor Y debajo se asentan Los que sufren del amor Y debajo se asentan Los que sufren del amor Amor En el árbol de la flor Los vilicos cantan Sospiren del amor Los vilicos cantan Suspiren del amor Y la pasión me mata Muchingo a mi dolor Más presto ver 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 Más presto ver